Nos atiende el coronel John González, hasta hace muy poco era el comandante del comando de contrainteligencia del ejército y pues nos va a ayudar a entender el poder de otro coronel, un coronel en retiro, que es el director de Indumil, Juan Carlos Maso. Señor coronel González, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo para usted, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes de esta emisora. Coronel, ¿por qué tiene tanto poder Juan Carlos Maso? Bueno, Julio, le cuento que el señor coronel Juan Carlos Maso Giraldo llegó prácticamente simultáneamente cuando yo llego de comandante de contrainteligencia en el mes de octubre del 2022, ese trimestre último de ese año, él también llega ahí a ser el asesor personal del señor ministro de la defensa. En enero siguiente, 2023, él me contacta a mí, él me busca a mí, un mensaje de WhatsApp a las 5 y 40 de la mañana, un domingo, muy afanado, que quería hablar conmigo. Bueno, entonces yo ya sabía que él era el nuevo asesor del señor ministro y, pues bueno, pues ya había escuchado en reuniones que yo asisto, él también ha escuchado que ya había empezado a tener algunas contradicciones al mando militar y entonces eso causaba molestia. Él recibe ese poder que le da el señor ministro, hasta ahí no hay problema, usted puede recibir un poder amplio y suficiente, pero la dificultad que yo le veo y informo es que no lo ha utilizado institucionalmente, ese poder amplio y suficiente que yo lo denomino supramilitar, es decir, está por encima del mando militar, que soy el testigo de que le contradicía muchas disposiciones de los mandos militares en su momento. Él ha utilizado, o sea, aprovechando la confianza que le dio el señor ministro y ese poder amplio y suficiente, en vez de utilizarlo en favor del ejército colombiano, en favor de la inteligencia militar, lo ha estado utilizando para provecho suyo, provecho personal, toda vez que él no fue considerado para curso general hace como cuatro años, y él nunca ha podido superar eso y entonces ha empezado, empezó una prácticamente a afectar muchas carreras militares, entre las cuales está esa persona que está hablando aquí en este precioso medio de comunicación. ¿Por qué lo hago, Julio? Yo ya llevo un año callado y en silencio, guardando prudencia, hace un año, en noviembre exactamente, pasado, un oficial subalterno fue a Revista Semana y denunció un presunto complot contra el señor general retirado, John Jairo Rojas, y ahí me señala a mí, entre que señala varios, me señala a mí como comandante de contra en el momento y que le había dado una orden de hacer seguimiento a la familia de mi general. Estoy esperando las pruebas, estoy atento callado, atento a él porque eso es una calumnia. Luego, en el transcurso de este año, 2024, Julio, hay unos oficiales de inteligencia que los retiran de la institución y abren unas cuentas de REX, donde empiezan a, con los seudónimos, porque no colocan ni el nombre, y empiezan a hacer señalamientos, para mí también, durante el transcurso de marzo a la fecha, donde me dicen de todo, que yo estoy en la contra, que estoy en la inspección del ejército, que estuve también ahí posterior a ser comandante de contrainteligencia y que yo estaba haciendo un poco de situaciones en contra de la institución. Y, Julio, el 24 de octubre, participé en el paracurso a general, no fui considerado paracurso a general, normal, autonomía del mando, es normal, pero eso fue el 24 de octubre y el 25 de octubre, pues, esta prestigiosa emisora, él saca un titular donde dice que yo no fui considerado curso a general tras haber participado del montaje del señor John Jairo Rojas, entonces yo dije, debo hablar, y debo informarle a la opinión pública a los colombianos esta afectación que está haciendo el señor Juan Carlos Mazo Giraldo, que eso se tiene que detener ya. Él hasta ese año, enero y febrero, fue asesor y luego recibió, se hizo, a presidente de esta empresa. Coronel, vamos por partes. Usted dice que Mazo tiene muchísimo poder y que es un hombre de toda la confianza del señor ministro, pero también usted ha sugerido que Mazo podría estar organizando precisamente una acción contra el propio gobierno, es decir, que él sería el responsable de un golpe blando a la inteligencia del Ejército Nacional, que se ha inventado supuestas reuniones con generales para hacer creer al gobierno que hay un plan contra ellos. Al fin, Mazo es amigo o enemigo del gobierno. Lo que digo yo, Julio, es que en estas acciones administrativas que se han desarrollado desde hace dos años, que está trabajando en el Ministerio de Defensa del señor coronel retirado del escalafón complementario de Juan Carlos Mazo Giraldo, él, a través de las recomendaciones, eso es lo más poderoso, a través de las recomendaciones de él hacia el señor ministro, le ha hecho cometer grasos, errores e injusticias, varias injusticias contra personal y él ha estado en esas recomendaciones de influción. ¿Quiénes son generales? ¿Qué asisten a general? ¿Quiénes van a agregadorías militares o no? Inclusive aporta recomendaciones de a quiénes serían los candidatos para algunas empresas, direcciones de empresas del Grupo Social y de Defensa GESET, del viceministerio. Entonces, lo que yo digo es que con estas acciones administrativas el concepto de golpe blando contra nuestra institución nos está afectando porque está, digamos, le está en contraria de muchas disposiciones de los mandos anteriores del año 2022, finales de 2022, todo el 2023 y lo que va en este 2024. Entonces, digamos que es una especie recogiendo el concepto blando de que a través de unas acciones administrativas recomendadas por el coronel Juan Carlos Mazo, están haciendo una especie para mí, es como una especie de golpe blando contra el Ejército Nacional y la inteligencia. ¿Coronel? Sí, sí, pero dentro de esas recomendaciones que usted habla que ha dado Mazo, ¿está involucrada la DNI? ¿La DNI ha seguido generales de la República? Bueno, en ese caso, les voy a contar, yo porque doy fe en esto de que él tiene mucha influencia y a través de sus recomendaciones al señor ministro lo ha engañado y lo ha hecho cometer injusticias. En mi caso personal, el comando del Ejército en dos oportunidades el año pasado me presentó ante el ministerio para ir a la regaduría militar a mí y en las dos ocasiones el señor Colmaso no autorizó, no autorizó que yo fuera a la regaduría militar, él me afectó mi agaduría militar. Pero antes, cuando yo era con ante el contrainteligencia, él en esas reuniones me manifestaba, sin yo preguntarle, y yo tuve varias reuniones con él personalmente, unas en la oficina de él y otras fue de una forma irregular dentro del vehículo personal de él, ahí en un parque de las barras de la Esmeralda contigo, el Ministerio de Defensa, y nos hace, nos reúno con él, entonces él empieza a contarnos cosas del señor ministro, que inclusive de cuenta que unos generales van a salir, yo me iba a conocer unos generales que iban a salir con anterioridad, yo siempre preguntarle. Pero coronel, pero en cuanto a la pregunta para que me responda concretamente, ¿la DNI ha dado recomendaciones para que generales de la República sigan o no en el Ejército Nacional? Bueno, hasta ese punto no podría decir, digamosle que confirmarlo, ni en el Ejército Nacional, porque cuando a mí me, él me contó, a mí cuando yo fui, cuando me quitó la agregaduría, yo fui personalmente a hablar con él, a exigirle el porqué me había afectado, porque yo sabía que era él, porque yo conocía que tenía ese poder. Él termina confesando de que sí, que yo fui afectado por una, una nota periodística de Noticias Caracol, y algo que me salió del DNI, aquí llega el punto que usted me dice, José David y Julio, cuando él me dice que me afecta la agregaduría por una nota de Noticias Caracol del año pasado, y algo que me salió del DNI, que inmediatamente eso me preocupó, porque eso es muy delicado. ¿Qué hacía Juan Carlos Mazo Giraldo diciendo a mí que, a mí me salió algo de la Dirección Nacional de Inteligencia? ¿Qué tiene que ver la Dirección Nacional de Inteligencia para una agregaduría militar? Eso es preocupante. Yo he estado, en el transcurso de este año, quise mandar un derecho de petición al DNI a ver qué tenía conmigo, y si me ha hecho perfilamientos, me ha hecho seguimientos, y si no ha hecho controles. Y en ese orden de ideas, con esa pregunta que usted me dice, pues valdría hacer la pregunta, ¿cierto? Juan Carlos Mazo, ¿el DNI está haciendo seguimientos a los generales o a nosotros los militares para tomar decisiones ahí administrativas en el ministerio? Esa es una pregunta muy importante. Pero él me dijo que me haya salido a mí algo del DNI. ¿Qué es del DNI? ¿Qué hace el DNI aquí participando? Recordemos que allá hay un señor, creo que ya hasta el año pasado, o enero este año estaba el señor Vigar, general retirado, Juan Miguel Huertas, de asesor en el DNI. Juan Miguel Huertas es curso militar, es curso y compañero, es curso de Juan Mazo, y esos dos tienen una guerra ahí con el señor, con el Parra. Porque Juan Carlos Mazo, en las reuniones que yo tuve, me confesó que él quería que yo le ayudara a meter a la cárcel donde el señor Vigar, general retiró Parra, que es el actual asesor en seguridad y defensa en la Embajada de Colombia en los Estados Unidos. Es el objetivo de meterlo a la cárcel. Coronel, pero todo eso que usted está denunciando es supremamente grave. Usted lo puso en conocimiento de las respectivas autoridades militares, disciplinarias, penales, en su momento, porque lo que le entiendo cuando usted describe toda esa serie de hechos, pues el coronel Mazo, en calidad de asesor del ministro, al hacerle recomendaciones, sugerencias, pues está cumpliendo su labor como asesor. Sí, pero es que él es un civil, recordemos que es un civil. Usted para dar recomendaciones de quién va a ascender a general, de coronel a general, los que están haciendo curso en la escuela de guerra, que ya llevan, en dos años llevan 10 coroneles que terminan curso y no los, les avisan después de hacer el curso de que ya no van a ser generales, me faltan dando respeto y consideración para ellos, para las familias que ya van a ser generales, le dicen, ustedes no van a ser general, perdiéndose todo ese dinero invertido que es gran cantidad de dinero que se invierte allá en la escuela superior de guerra contra esos 10 coroneles y no ascienden. Esas actividades, usted tiene que tener una información, usted tiene que ser dateado, usted tiene que perfilar, eso lo hace el ejército de Colombia y lo hacen las fuerzas militares cuando van a verificar quién va a hacer agregadurías, quién va a ascender. Hacen un comité que dura de 6 a 8 meses estudiando las hojas de vida para que una persona en un mes, cómo consigue la información para desvirtuar todo lo que hizo el comité de ascenso y evaluación que está bien organizado en el ejército, cómo lo hace, qué comité tiene él. Entonces tiene que buscar información y por eso, por ejemplo, el caso mío me buscó a mí para reclutarme, para qué contactó a mí a las 5 y 40 de la mañana un domingo, que necesita hablar conmigo urgentemente, porque uno lo hizo a través institucionalmente el comandante del ejército, para que me digan, González, usted está autorizado para que se encuentre con más. Coronel, precisamente sobre el comandante del ejército, el actual general Luis Emilio Cardoso, se dice que es tanto el poder de Mazo que fue quien puso ahí al comandante del ejército. ¿Qué relación tienen ellos actualmente y cuál es ese poder para que Mazo, como dicen los testimonios, ponga o no oficiales dentro del ejército nacional, que también lo denuncia usted? Bueno, en ese nivel, la verdad, no tengo información. La verdad es que todo salió porque casualidades de la vida, el señor coronel Mazo, del poder que tiene y confianza el señor ministro, se hizo elegir presidente de esa gran industria militar, Rindumil. Y cuando llegó de presidente de la industria militar, pues estuvo bajo su mando a mi general Cardoso, pero yo ahí no puedo decir más. Pero entonces el comandante, se la cambió, coronel, el comandante del ejército actual y el pasado, el general Luis Ospina, ¿sabían de todos esos movimientos del coronel Mazo al interior del ejército nacional? ¿Ellos fueron informados de esas reuniones que sostenían con ustedes? No, el general Ospina conocía, porque él, yo sé, cuando yo hablé con él por segunda vez que me fue, me presentó a la Gregoria por segunda vez, porque me dijo, yo lo voy a volver a presentar porque usted tiene la hoja de vida limpia, que yo le dije, pero lo que pasa es que allá está mi con el Mazo. Y yo, no, pues vamos a buscar. Yo sé que él siempre se escudo del señor ministro y nos pone una pala en la rueda. Yo sé que él nos afecta mucho. Pero, digamos, estas cosas de encontrarse uno en el carro allá clandestina, parecía clandestinamente uno reunido con Mazo en el carro personal de él, hablándole cosas institucionales y contándole cosas a uno del señor ministro. Yo no sé si el señor ministro conoció que él estuvo con otro compañero, yo estuve con otro compañero del curso mío ahí en el carro del personal allá a las afueras, en el parque, hablando como si fuéramos de una forma irregular. Estaba yo con el asesor personal del señor ministro, le dicen que está hablando entre el carro personal de él, cosas que no deberíamos estar hablando ahí porque él no nos llevó allá a la oficina de él, nos situó en horas de oficina. Entonces, esa andanza, esas llamadas, no sé si él armó, la pregunta es si él armó una red de informantes. El objeto del contrato de asesor personal del ministro incluía armar una red de informantes y reclutar activos y retirados y contactarse con el DNI para lograr información y ponernos como sospechosos a los oficiales porque ya esas afectaciones de estar sacando gente injustamente y dañándole las agregadurías, eso son injusticias. Coronel, solo una última pregunta es solo sí o no. ¿Qué hay de cierto que hubo una reunión de generales en donde estaba el exgeneral Luis Enrique Zapateiro, o más bien Luis Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, que se reunió con varios generales supuestamente en el norte de la ciudad para planear supuestamente un golpe blando? ¿Ustedes supieron de eso? ¿Maso los puso a investigar de ese tema? ¿Fue cierta esa reunión? Bueno, no sé si será la misma, pero sí se presentó una situación que me pareció delicada, que fue en diciembre del 2022, donde al señor ministro, alguien inescrupuloso, solamente una persona inescrupulosa, irresponsable, y con ánimos de cogerle confianza al señor ministro, le pudo haber entregado una información al señor ministro de la Defensa recién posesionado, llevaba como dos o tres meses, él llega nuevo, y alguien le dice, no, es que hay un alto general retirado, se está reuniendo en Bogotá con dos oficiales generales activos, que están haciendo una conspiración y hablando mal contra el gobierno, para que le vaya mal el gobierno y al ejército, a las fuerzas militares, y entonces como contrainteligencia en otros, nos llega la información del señor ministro, donde dice, hay que confirmar el virtual, yo leo la información, yo digo, esto es una información que trae los cabellos, esto no tiene fundamentos, sin embargo, pues había que demostrarlo, teniendo en cuenta que el señor ministro acaba de llegar, y había que demostrarle que nosotros sí estábamos haciendo las cosas bien, y con evidencias bien elaboradas, se comprobó de que los señores generales activos estaban haciendo su tarea, haciendo su trabajo profesional, y esa era una temeraria información que le dieron al señor ministro ahí, como para ganarse la confianza, solo una persona sin escrúpulos le hace llegar esa información al señor ministro. Pues coronel John González Reyes, quien fue comandante de contrainteligencia del Ejército Nacional, muchísimas gracias por estar en W Radio, para dar a conocer esta denuncia, también hemos contactado al coronel Juan Carlos Maso, vía chat, pero hasta el momento no hay una respuesta, gracias coronel.